A ver, página 183, pero vamos a dar una pequeña lectura de la página 182, para ver cómo, para basarnos. Tenemos aquí el ejercicio resuelto, el problema resuelto, y al cual tenemos que basarnos siguiendo los pasos que nos indican para resolver el de la página 183. Nos dice en la 182, resolución de problemas con división. Enunciar el problema. El problema dice lo siguiente, se entregaron equitativamente 15 bebidas y 9 vasos entre 3 deportistas. ¿Cuántas bebidas recibió cada deportista? Primero, lo que se debe hacer, como nos dice aquí, es encerrar los números claves. Aquí, como puede ver, está de color amarillo. Está de color amarillo los números claves, es decir, los que vamos a utilizar. Aquí está el primero. Está muy, muy tenue la línea. Entonces, aquí tenemos, mire, el primer número que nos va a servir. Y aquí tenemos el siguiente número que nos va a servir. Subrayamos la pregunta, mire, aquí subrayamos la pregunta. Y además, ¿qué es lo que dice? Tachar la información extraña, o sea, lo que yo no voy a utilizar. Los 9 vasos. En este ejercicio, los 9 vasos, no, es un dato que no nos interesa. Luego nos dice, anotar los datos. Entonces, vamos a poner bebidas, 15. Deportistas, 3. Y la pregunta, ¿cuántas bebidas recibidas? Entonces, aquí nos dice información suficiente porque con esa información sí podemos empezar a resolver el problema. Ahora. Este jugador debe de, este, debe de tener 5 bebidas. Ajá. Entonces, ahí empezamos. Nos dice que se realice un dibujo. El dibujo no es obligatorio, es, es algo que sí nos podría ayudar. Entonces, aquí han hecho el gráfico de los 3 niños y las 15 bebidas. Ahora dice el esquema o tabla. También no es obligatorio realizar un esquema o tabla, pero aquí sí lo han hecho. Mira, aquí tenemos las 15 bebidas y aquí tenemos los, ¿a cuánto le toca cada uno? El análisis dice cantidad inicial, 15 bebidas. Cada uno debe beber. Cantidad final, menor número para cada uno. Si, si hablamos de repartir equitativamente, entonces significa que yo voy a utilizar una. División. División. Exactamente. En el momento que dice repartir equitativamente, utilizamos la división. Ahora sí, vámonos a la 183, donde tenemos el problema en cuestión. Lo siguiente. Tenemos cuatro problemas. A ver, chicos. A ver, a ver, a ver, muchachos. A ver, a ver. Si quiere hablar, por favor, levante la mano, que así no entiendo. A ver, dime, Nicolás. Es que ya hicimos en el, en el, donde dice leer el problema, dice eso, decimos ya, donde dice destruir por igual 506. No dice destruir, Nicolás. O sea, dice destruir por igual 506. No dice destruir, dice distribuir. Esa ya hicimos en la grabación. Ya, entonces vamos, vamos a, sí, no hay problema, pero vamos otra vez, sigamos, hagamos todo completo, ya. Distribuir por igual 56 peras. Entonces, en el plan vamos a anotar los datos. Entonces, sería peras, igual 56. Y tenemos niños, igual 8. Y debería de hacer división. Calladitos. Calladitos, por favor. Pero esto ya hicimos. Calladitos, y estamos haciendo nuevamente todo. Creo que pasó Matías. Entonces, dice, que en la ejecución, ¿qué operación voy a utilizar? Una división, como ya me dijeron. Una división. Entonces, ¿qué dividimos? La 56 dividida para los 8. Dividido para los 8 estudiantes. En la tabla del 8, un 56. No sale 7. 7. 7, perfecto. Entonces, cada niño debe de recibir 7 peras. Exactamente. La respuesta es que cada niño recibió 7 peras. Cada niño recibió 7 peras. 7 peras, perfecto. 7 peras. Ajá. La siguiente, se enviaron 99 cuadros. Calladitos, 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 por favor. Eso, gracias. En la siguiente, dice, se enviaron 99 cuadros en 9 cajas. ¿Cuántos cuadros fueron en cada caja? Entonces, lo primero, siempre anotar los datos. Entonces, cuadros, igual que 99. Debería de ser 9. Debería de ser otra división. Otra división. No puedo continuar mientras haga bulla. Muy bien. Entonces, ya. Mira, si yo quiero dividir estos 99 cuadros en 9 cajas, ¿qué operación utilizo? Una división. División. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a dividir? Los 99 cuadros divididos para las 9 cajas. ¿Y esto me va a dar como resultado? 11. Igual a 11. Exactamente. La respuesta me quedaría. 11. Debo responder. En cada caja. 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 Fueron 11 cuadros. 11 cuadros. Ajá. 11 cuadros. Se deberían enviar 11 cuadros en una caja para que, para que sea igual. No, no sobran ni una para meter en la caja. ¿Puedo borrar, chicos? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Hicimos también eso ayer. Y vamos con las dos siguientes. Esas no hicimos. Y eso no hicimos. Ya nos dice. Las gallinas pusieron 63 huevos en una semana. Cada gallina puso 7 huevos. ¿Cuántas gallinas hay en la granja? Entonces, vamos con los datos. 7 huevos. Huevos. 63 huevos. Huevos. 63. Huevos igual 63. Y huevos 7. 7 gallinas. Cada gallina puso 7 huevos. Día 7. No, no, a ver. Huevos semana sería aquí. O huevos total. Huevos 7 y... Huevos total. Huevos total 7, el otro. Aquí 63. Y aquí le pondríamos... Huevos total 7. Huevos igual 7, ¿no es cierto? ¿Qué operación le hizo? División. Exactamente, una división. ¿Y qué es lo que divido? 63 huevos de la semana dividido para los 7. ¿Cuánto me da en la tabla del 7? Un 63. 9, correcto. Entonces, la respuesta sería... Hay 9 gallinas en la granja. Hay 9 gallinas. ¿Y en la granja? En la granja hay 9 gallinas. En la granja. Hay 9 gallinas. 9 gallinas. Hay 9. Hay 9 gallinas. Ajá. En la granja hay 9 gallinas. perfecto listo vamos a la otra listo profe profe no lo vamos a hacer solo a ver haga tiene 5 minutos lo doy para que haga solo y después vemos si lo han hecho bien empiece a ver empiece ¿cuántos pinceles por caja? apague los micrófonos 35 apague los micrófonos chicos vamos a pinceles por caja Carlos amigos apaga tu micrófonos ya la apague ya la desconecté otra vez abrieron ¿quién fue? ya espere esperemos que terminen todos ¿ya? que terminen todos ok gracias y los que terminan ¿qué hacen? calladitos se quedan calladitos para después comprobar si está bien hecho calladitos se ve más bonito así es pero bueno hacen lo que pueden ya me la dijeron ya me la dijeron bye ya se ve más ya se ve más ya se ve más ya se ve más no sé cuál es la respuesta calladito calladito hay que saber la matemática y yo también pero no sé si es falta un minutito y vemos cómo se resuelve y si no se equivocan si nos equivocamos no importa de eso se trata no importa de eso se trata cuando uno se equivoca en la vida de eso aprende y está bien equivocarse es el comienzo no todos son genios no todos son perfectos bueno solo yo yo me vi una serie había un capítulo que estaba en matemáticas y no sabía la respuesta pero ella intentó y medio pudo pero la profesora le felicitó es que es así uno en la vida siempre hay que intentar que hay que probar es como la nada porque si uno si uno se equivoca de esos errores uno aprende ya vamos a ver entonces nos dice pinceles 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 35 35 35 y ahora cajas 5 5 5 5 5 5 5 lo cierto me imagino escuche chicos escuche me imagino primero está mal redactado este ejercicio porque debería decir tengo 35 pinceles y quiero almacenarlos en 5 cajas. Ahora, y ahí si viene la pregunta, ¿cuántos pinceles por caja alcanzan? Entonces, ahora sí, yo debo que realizar, ¿qué operación? División. 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 Los 35 pinceles para las 5 cajas. Y me da como resultado 7 pinceles y nada y ya terminó la 7. Me da como resultado 7. 7, perfecto. En cada caja se enviaron 7 pinceles. ¿Y cuántos pinceles por caja? Entonces, en cada caja se enviaron 7 pinceles. O sea, yo guardo 7 pinceles en cada caja para así hacer par. Guardo 7 pinceles y ya, completa la caja con 35 y 5. Mmm, sorry. Yo puedo poner en cada caja se enviaron 7 pinceles. No hay problema, está bien. Ya acabé, profe. Perfecto. I finished. ¿Algún problema con esto, chicos? No, acabamos a la a la página 100. No, no. Así lo difícil estuvo. No. Este channel. Copia, copia. ¿Ya terminó de copiar o no todavía? Ya terminé ya. Profe, y los que acabaron se salen. No, espérese un ratito. Eh, vamos a hacer otra página. Si no es incómodo. Espérese un ratito, todavía no. La página 191. No, espérese un ratito. Todavía no les digo nada. Está difícil el 84. No, 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 no. Me equivoqué. Es otra vez de en la 184 es la pide en los decagramos. Ah, lo que vimos ayer. Sí. Las medidas de capacidad. Ay, Dios. O sea, la 191 yo ya hice la 1 y la 2. Ese es el loco. Pero, ya voy a terminar ya, pero el libro ya. Ni yo puedo terminar la 2. Yo, yo voy a terminar hasta las 7 hasta hasta la pide. Voy a terminar hasta las 207. Está completito y se loco. Yo tenía ya. No, se ha rechazado. No, hasta el no, hasta el ya. Ya listo el libro. Ya, ya no voy. Llámale. Pero la gente tiene una hecha. Ni el 3 puedo, profe. vamos a hacer la 3 o la 2. Ya acabamos, profe, Sí, profe, hace rato, no debíamos que copiar porque ya teníamos la respuesta. Todos me hicieron bien. ¿Qué ya hizo? ¡Oh, ya! La 191. La 191. No, que se quede. Ah, yo hice. Profe, se pasó. Ah, no, 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 esto ya hicimos bueno hasta aquí quedamos para la siguiente clase continuamos con las medidas de volumen cuídense mucho chicos tengan un buen día chao 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 chao